Hola, me llamo Laura Abad y quiero recomendar este libro, La voz de tu alma, de Maim García Calvo, a todas aquellas personas que desean hacer cambios positivos en su vida. A mí me ha ayudado a cambiar algunos preconceptos que tenía y a la vez la información que da me ha resonado totalmente, como si algo dentro de mí ya lo supiera, solo que las creencias a tu impuestas por esta sociedad me habían hecho olvidar que somos seres maravillosos que han venido aquí a brillar. Yo soy terapeuta de Reiki, Reprogramación Cuántica, que es una terapia que se trabaja con el alma de la persona y por eso puedo afirmar lo importante que es escuchar a nuestra alma, qué necesita, qué anhela, qué nos está intentando decir, porque cuando no le hacemos caso, ella buscará la forma de hacerlos reaccionar. Entonces es muy importante prestar atención a su mensaje y lograr así unir nuestra alma y nuestra mente para que podamos ver materializados todos nuestros deseos. Sin duda, este libro va a activar algo dentro de ti. Entonces, ¿a qué esperas para experimentar ese cambio? Compra la voz de tu alma.